Ayer fui a ver una película en el cine que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo. Muchos hijos, un mono y un castillo es una película que se ha ganado un montón de premios, como el premio Goya en el 2017 a Mejor Documental, el festival de Carol Hapston International Films, premios Ferrol, Mejor Documental y premios Patino como Mejor Documental. El documental fue terminado en el 2017, hecho por un español llamado Gustavo Salmerón. Gustavo Salmerón pasó 14 años grabando a su madre. Es una historia súper emocional y súper divertida. El espectador se envuelve totalmente en la película. Es una película que te sientes totalmente identificado con los personajes. No puedo categorizar el hecho de que el documental sea realizado con muy bajos presupuestos como una característica buena o mala del film. Porque quizás esto es esencialmente lo que hace que las personas se sientan tan identificados con las vidas de los personajes, ya que sienten que es una gráfica mucho más cercana al de la vida normal y tampoco hay personajes extraños al que uno diría como nunca podría conocer a una persona tan bella o tan extraña como lo son muchas veces las personas en las películas. Una de las escenas principales del documental es Julita comiéndose un desayuno que son unas galletas con un colacao con un café y me parece que maneja el tiempo perfecto en el que el espectador está extrañamente hipnotizado solo por ver a una mujer mirando al horizonte comiendo unas galletas con colacao. Y es que es una escena muy poco americana en la que la escena durará unos cuantos minutos, no sé exactamente cuántos, pero es que no te fastidies que estás viendo a la mujer comiendo y sientes como una especie de satisfacción extraña de... de que... no sé, es una escena muy buena. Y bueno, ya adentrándonos un poco más en lo que es la historia de la película, la película se basa de la historia de una madre y sus hijos y su esposo, una familia, que es una casa totalmente caótica, pero sumamente divertida. La película no podría haber existido sin la presencia de Julita, que es la madre porque es un personaje muy divertido, con una inteligencia emocional muy extraña y es el centro de la película, es... es mágica. El personaje principal tiene el síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes es el de la acumulación, en que necesitan tener cosas y cosas y cosas y sienten que cada cosa que encuentren en su vida necesitan guardarlas porque representan alguna parte de su vida y se muestra en la película como si la mujer fuera como la más loca en este aspecto, pero es que no, toda la familia tiene el síndrome bien arraigado en su ADN. No quiero hacer spoilers, pero hay unas escenas en que todos tienen síndrome de Diógenes y son ocho personas con síndrome de Diógenes que viven en un castillo, así que... podriendo imaginar todas las cosas que tienen en esta casa, es ufff. El documental tiene un nombre muy ingenuo, gracioso, naif y a la vez muy agradable porque se llama Muchos hijos, un mono y un castillo, y estos eran los tres sueños que tenía Julita desde que era pequeña. Y de cierta manera en esto se basa un poco la peli. Además de esto, los personajes también empiezan a buscar unas vértebras que pertenecieron a la abuela de Julita, que están en alguna parte de la casa, que no saben si es de la fábrica, en donde guardan todas sus cosas porque tienen el síndrome de Diógenes, en su casa, en Madrid, o en el castillo, que al final lograron tener un castillo. Y sí, al final Julita tuvo muchos hijos, tuvo seis, tuvo un mono, que le dijeron que iba a ser un mono que comía con su platito y le ponían su ropita, pero al final era el mono del diablo, y tuvieron un castillo porque resulta que de repente fueron multimillonarios y pues se mudaron a un castillo. En fin, que están buscando algo que necesitan y no lo encuentran porque... Hashtag diogenes. Hay un aspecto del documental que me gusta mucho, es muy agradable para mí, porque también me gusta mucho este género, que es el género mágico, y tiene una onda mágica muy particular, como magia cotidiana, que a mí me encantó. Tentando los spoilers, diré algunos puntos de las cosas que a mí aparecieron súper mágicas. Y es, por ejemplo, que aparece un pavo real, que aparece mágicamente y... infla sus hadas. Y es muy bonito esa parte. También tiene un tenedor que tiene una particularidad muy mágica, que es para despertar a su marido para ver si el marido está despierto o no. También es muy mágica la parte de que hay un Belén que sufre de calor. Un Belén es un nacimiento con mucho calor y hay que echarles agua para que no tengan tanto calor. Y los dientes de Sacarina son una cosa de otro mundo. Hay un mono, un cerdo y una monja muerta. Es muy bueno todo lo que sucede. La película, en muy gran aspecto, deja que el espectador se sienta muy identificado. Y yo me sentí muy, muy identificado con mi familia. Sentí que era una representación muy clara de lo que es mi familia. Y eso me hace pensar, ¿será que todas las familias son así o es que la película es tan buena? Bueno, el documental es tan bueno que uno se siente identificado aunque no todas las familias sean caóticas. Mi familia no es numerosa pero sí que es caótica. Me encanta la valentía y el miedo que se enfrenta una persona ante la muerte. Esa sensación de protección y decir estoy lista para la muerte. Quiero que me vistan de tal manera y quiero que me incineren o que me entierren. Y enfrentarlo de esta manera es como también una manera tan drástica de querer estar llamando la atención de cierta manera. Porque los humanos le tenemos mucho miedo a la muerte, a no haber hecho lo que queríamos hacer durante vida. Y esa sensación psicológica de querer enfrentar las cosas bien pero que al final es muy obvio. Que uno no está bien. En fin, que es uno de los documentales más divertidos que he visto y en los que menos he aprendido cosas. Me parece que... Es que fue muy casero. Muy, muy, muy casero. Entonces esta sensación... Bueno, por lo menos a mí me dejó la sensación de querer salir y hacer mi propio documental. Si él pudo y él se ganó todos esos premios, yo también voy a salir con la cámara de mi celular y empezar a grabar. La cámara ciertamente no estuvo tan bien. En algunas escenas les faltó calidad. Las transiciones, las cámaras en general, todo fue muy casero pero eso también le da una magia especial. Los efectos pues no existieron efectos o... estoy segura. No, no existieron efectos de ningún tipo. Y eso también es muy agradable. Con respecto a la música, hubo como tres o cuatro canciones no muy destacadas. Y una que era música que ella estaba tocando un piano. Entonces tanto los actores como los espectadores podemos escucharlas. De resto, las otras canciones solo el espectador las escucha. Y fue una música muy sutil que... muy casera por decirlo así. La historia es una historia que va y viene, tiene un sentido. Las cosas no se repiten. Es una historia redonda, por así decirlo, que tiene un final. Que el final es saber qué suceden con las vértebras de la abuela de Julita. Pero sin embargo... es que sales con una sensación de... no aprendí nada pero la pasé muy bien. Y ahora tengo muchas ganas de... de activarme en la vida y hacer muchas otras cosas. La película es muy buena. Sin duda alguna le puedo dar un 7, 5... no. No le voy a... es que el hecho de que sea casera es que es tan innovador. No, no, no. Es que el hecho de que sea casera hace que sea tan cautivador que le voy a dar un 8. 8 sobre 10. Le puedo... no le doy... más. Porque realmente... Uno se queda como con... con ganas de... de aprender un poco más. Y nos pudieron haber dicho un poco más. Y que es que... no aprendes nada realmente relevante en... en la película. Pero es... es... pero tampoco es la típica película de comedia que uno va a ir a ver al cine. Y sale jajaja y... y... que no. Que a esas le daría un 4. No son como niños o algo de esto. Es... es una película con un argumento. Con una enseñanza. Una enseñanza... sutil. Y... es que... es muy bonito la... 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 como representan la cultura española en algunos aspectos. Que la mujer hay una parte en que sale y dice... Está buscando mi pastilla para dormir. Y la buscaba y la buscaba y la buscaba y no la encontraba. Y al final me cambió un pedazo de chorizo. Y es... es eso de... de la cultura española que... que también es muy agradable. Pues sí. Muchas gracias. Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus... economías... en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente... sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos. Ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Este es mi padre. Sí. ¿Y esa es mi madre? Sí. Pensar que mi padre está aquí. Pero se nos van acumulando los muertos, mamá. Es verdad. Bueno, y lo de las vértebras... es que me da miedo. Las mataron. A mi abuela y a su sobrino. Les cubrieron de piedras al lado del río. Se quedarán, como recuerdo, con dos vértebras. Si contratas una fosa para enterrar un cementerio, ¿cómo te quedas con huesos? Porque te apetece quedártelos. Es que no te quedas que es lo normal que la gente tenga estas cosas. Que tenga vértebras de su abuela. Hay que enterrarlas. A ver si van a estar las vértebras con los santos. Todo parte del caos. Una familia numerosa con organización caótica. Eso no se ha visto nunca. Cuando me muera, antes de que me quemen, me pincháis con una aguja. No saques de viva. Yo siempre llevaba uno así, colgando. Y ahora medio atea. Bueno, en realidad soy masona. Antonio, soy masona. Bueno, pues muy bien. ¿Ya te he oído decir tantas cosas? Pero, ¿cómo va a salir en una película que yo me compré un castillo porque había desdado? Porque yo era una familia normal y luego era súper rica. Pero, ¿cómo vas a salir eso? Cualquiera que lo vea, que me conozca, dirá. Pero bueno, es verdad. ¿Cómo es verdad, dirá? Pues es verdad. Pero no saben lo que ha ocurrido después. Entonces esto se la proponía de la roba. El pecado se va a momento en el romero y diversas lasvinas que tienen en cuenta.. Los fronteros.